bueno mi gente aquí quedó el pavo mira cómo quedó ese pavo no se olviden suscribirse apoyarme en mi canal usted cuando haga ese pavo se va a enamorar de ese sabor recuerden que todo se hace con amor y sabor aquí está el pavo todo todo desboronado pero sabe demasiado de rico que tengan buen provecho suscríbanse en traigan amistades bendición